¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a TNG Factory. El día de hoy traigo una nueva reseña al canal y esta es una que varios ya me habían pedido y es de un arco de la empresa de arquería tradicional México. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a Chema García, Giovanni Martínez e Iván Mendoza por el apoyo que ofrecieron para que este video fuera posible. Un abrazo desde aquí y en serio espero compensárselos en algún momento. Bien, el día de hoy vamos a revisar el arco mongol de arquería tradicional México. Antes de hablar del arco como tal, vamos a hablar un poco sobre la funda. Es una funda bastante grande, bastante diferente a lo que estoy acostumbrado a ver en las fundas para este tipo de arcos. El material es bueno, sin embargo la encuentro un poco incómoda, un poco sobredimensionada para este tipo de arcos. Creo que deberían considerar hacer fundas más tubulares para los modelos tradicionales y el sistema de agarre parece estar más diseñado para otro tipo de arco. Ya que en este caso, al ser un arco bastante reflexo, el arco acaba cayendo y acaba quedando una funda un poco rara. Además de que transportar de forma horizontal un arco no es para mí lo más cómodo, yo prefiero transportarlo de forma vertical. Como les digo, en esta funda hay mucho espacio sobrante y en todo caso me sería más cómodo que fuera una funda mucho más ajustada con una correa más larga que me permitiera transportarlo a la espalda. Sin embargo, a grosso modo no está mal, vaya. Los materiales son buenos, la funda es resistente y puedes guardar el arco ahí, entonces cumple. Vamos a proceder con el arco. Y aquí está. Ok. Antes de empezar la crítica y la reseña vamos a hablar un poco del arco. Como ya les dije, es el modelo mongol de arquería tradicional México. Este en particular se pidió con las especificaciones de 30 libras a 32 pulgadas de apertura máxima. Y pues no hay mucho más que decir. El arco viene recubierto en piel. Es un arco simple de fibra de vidrio. Básicamente es una placa de fibra de vidrio donde se le añaden los sillas y el mango. Incluye una cuerda flemish, la funda y lo que están viendo. Y empezando con la crítica, es un arco muy pesado, ¿vale? Hay pocos arcos que haya tenido que tengan este peso. De hecho, todavía no lo peso, pero puedo sentir que esto supere el medio kilo, ¿sí? Y a la vez, ese peso viene en gran medida de los sillas. Los sillas son estas terminaciones duras. Y estos son particularmente enormes. Miden casi una pulgada. Y al estar ubicado en los extremos provocan que el arco vibre muchísimo. No sé si lo aprecian, pero es muchísima la vibración que se produce en este arco. El maneral también es bastante grande, es bastante más grande que la mayoría de manerales a los que estoy acostumbrado. Y, pues bueno, vamos a empezar a medir. Trae una cuerda tipo flemish, no es de mis tipos de cuerda favoritos. Sin embargo, hay gente que la usa, así que no está tan mal, ¿vale? Vamos a empezar a medir. La arco en cuestión mide. 144 centímetros de longitud total del cuerpo. Mientras que de knock a knock mide, sin cuerda, 128 centímetros. Aunque de punta a punta mide 133, ¿vale? Estando sin cuerda. La cuerda como tal... Mide 137.5 centímetros. Fede 138. Y el entorchado central que trae es casi simétrico, por lo que pude apreciar. Tiene aquí una ligera diferencia, entonces... Esta es la de abajo. Aquí hay otro detalle, ¿vale? Aquí hay dos detalles. El maneral, no sé si lo notan desde ahí, pero el maneral está muy redondeado de este lado, mientras que este lado es prácticamente recto. Lo cual hace que tenga dos perfiles y sea un poco raro sujetarlo. No sé si es una cuestión de diseño para forzar que se sujete de un solo lado, o si es un error, pero... Es la primera vez que en un arco tradicional veo este tipo de detalle. De hecho, se forma una quilla aquí. Que normalmente esa quilla debería estar aquí. Que es el centro geométrico del maneral. Eso por un lado. Y la otra situación que acabo de ver... Es que está chueco, ¿vale? Pueden ver cómo el maneral entra, luego sale y luego entra. De hecho, aquí se nota bastante. Mientras que la parte superior sí es simétrica, la parte inferior, o la que yo estoy tomando por inferior porque es otra situación, el arco no tiene marcas de ningún tipo, pues está torcida. No tiene libraje marcado en ninguno de los puntos, no tiene la apertura marcado en ninguno de los puntos. Yo sé el libraje y la apertura, pues, en base al pedido que se hizo. Pero el arco como tal no lo trae marcado. Ni en los sillas, ni en el maneral, ni en las ramas. Voy a proceder a armarlo. Ok. No sé si lo aprecian desde ahí, pero el arco está atorado en mi pierna. La distancia empuñadora a cuerda es cortísima. ¿Vale? Mide casi 10 centímetros. Mide 9 centímetros y medio, un poquito más. Es la distancia más corta que yo he visto en empuñadura a cuerda, de todos los arcos que he tenido, de hecho. Y ya desde aquí puedo saber que esto no va a funcionar bien. Creo que voy a tener que acortar esta cuerda. Debido a que es la cuerda original que trae, voy a tratar de hacer unos tiros con la cuerda que trae. Pero muy probablemente la voy a tener que recortar. ¿Vale? Por lo demás, creo que está bien, en comillas. Se ve centrado. Salvo por el peso, no le veo mayor problema. ¿Vale? Ok. Vamos a revisar los parámetros de tensión, de apertura y de potencia. Y luego empezaremos a hacer las pruebas de tiro, ¿vale? Antes de revisar el libraje, vamos a pesar el arco, ¿vale? Ya está en kilogramos. 855 gramos. Pues sí, es un arco pesado. El hand que revisamos la última vez, pesaba 350 gramos, si no mal recuerdo, y es un arco del mismo tamaño, básicamente. Obviamente el material es diferente, pero no esperaba una diferencia tan grande. Esto es medio kilo más pesado que el último arco que reseñamos. Vamos a revisar lo que es el libraje. Libra. Ahí está, 28 pulgadas. Y nos ha dado 27 libras. 27 libras con 39. Ok. Vamos a abrirlo un poco más. 30 pulgadas. 30 libras. Ok. Las 30 libras las ha dado a 30 pulgadas. Como les dije, el pedido fue 30 libras a 32. Por lo cual, el arco está pasado respecto al pedido. Normalmente no sería un problema grave. Pero lo cierto es que no cumple precisamente con la característica. Aunque le puedo dar el beneficio de la duda por libra abajo, libra arriba de lo que normalmente se pide. Vamos a ver cuánto desarrolla a 32. Ups, le pegué a la cámara. Y tenemos 33 libras a 32 pulgadas de apertura. ¿Vale? Ok. Ahí está el arco 28. No tiene un mal perfil, pero sí se ve una tensión recargada en esta sección de la rama, mientras que el resto de la rama, pues básicamente no trabaja. Aquí la presión está concentrada en este punto solamente. Ahí lo tenemos a 30. Misma situación. Y a 32. Ok. Aquí puedo ser yo. Pero me da la sensación de que tiene más presión sobre esta rama que sobre esta. De nuevo, podría ser yo. Pero bueno. En cuanto a capacidad de apertura, al menos cumple. En el libraje queda cerca, no está tan mal. Queda un par de libras arriba de lo que se pidió. Pero de nuevo, está dentro del rango de tolerancia. Vamos a realizar algunos tiros con él. Y vamos a ver cómo se comporta. Ok. Para la prueba, como siempre, vamos a estar usando varios tipos de flecha. Ahora, vamos a usar estas de carbono de 25 gramos. Estas otras de carbono más densas de 35 gramos. Y estas de madera de 80 gramos. Debido al tamaño del arco y al peso del arco, a sumo van a evitar flechas bastante pesadas. De hecho, lo que les comentaba de la vibración al principio... Se sigue viendo justo ahora. ¿Sí? Ah, bien. Insisto que no me convence la distancia en punidor a cuerda, pero voy a probar a ver qué tal va. Ok. Me ha pegado en la mano. ¿Vale? Además de que la sensación ha sido muy... Fea. Voy a realizar un segundo tiro, dándole el beneficio de la duda. No. No sé si lo aprecian desde ahí, pero el arco me está golpeando la mano. Ni siquiera me está golpeando el antebrazo, ¿vale? Me está golpeando directamente la mano. Siquiera me ha golpeado el antebrazo, ha ido directo por mi mano. Voy a tener que recortar la cuerda. La voy a hacer un poco más corta, le voy a poner unos nudos. Y voy a probarlo con la nueva longitud de cuerda, porque de este modo no voy a poder probarlo. Ok. Le echo tres nudos a la cuerda. Dos aquí. Y uno aquí. Y ya la distancia ha quedado más o menos respetable. Así que voy a proceder a probar el arco de este modo. Creo que incluso tiene mejor estética, ¿sí? Aunque según el catálogo de arquería tradicional, y no digo que esto sea históricamente certero, así ya no sería un arco mongol, ¿vale? Esa es la sensación de handshake muy fuerte. Sientes la patada del arco en la mano. Y eso no es precisamente bueno, ¿ok? Se puede reducir un poco con el catra. Sigue siendo bastante molesto, ¿sí? Esa es mucha la masa que tienes que dominar con este arco. Sientes como el arco quiere seguir avanzando. La transmisión de energía no es buena. Bien. Estas son las únicas flechas con las que el arco se siente cómodo. Y el problema es que el vuelo es sumamente lento con esas flechas. Y no es tan bueno, de hecho es bastante errático. Pero son las únicas con las que el arco no tiene tanta vibración. No es lo idóneo para mí necesitar una flecha tan pesada para un arco que tiene tan pocas libras. Si este arco viniera en un libraje superior, necesitaría una flecha de unos 200 gramos para trabajar bien. Y eso es muchísimo. Se siente cómodo, insisto. Es un tiro silencioso, pero es un tiro sumamente lento. Y de nuevo, esta flecha es gigante. Esta flecha está pensada para un arco de 70 libras o más. Y la estoy usando con un arco de 30 libras para que el arco se sienta más o menos bien. Así de lento. Eso es. Pregúr, 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 pregúr. Ok, hay dos situaciones más Una es que el maderal parece ser tan ancho Que tiende a enviar la flecha hacia un lado Voy a realizar unos tiros mediterráneos Para ver si es igual en el estilo mediterráneo O simplemente estoy cometiendo un error de técnica Y la otra es que el empuje del silla es tan fuerte Que empieza a dolerme mi dedo El dedo meñique de la mano que sostiene el arco Empieza a dolerme porque siento cada vez que suelto la patada del arco Y eso no está bien Si he llegado a sentir esta molestia antes con otros arcos Pero en general es después de que ya he tirado dos o tres horas Y no llevo ni cien tiros Es demasiado peso, demasiado, demasiado, demasiado peso Estas flechas son pesadas para varios arcos Y para este le quedan ligeras Es absurdamente pesado Y para otro tener que tiernos Vas vezes las 1993 Osas funciona Esaser Unas La ch Stein Losas Nosos El Pues sí, es un maneral bastante ancho Así que tiende a lanzar las flechas Por un lado Es cosa de costumbre, hasta cierto punto Pero lo cierto es que el maneral Está sobredimensionado hacia cualquier Cualquiera de las direcciones Por decirlo de algún modo Al ser tan amplio Te deja mucho espacio para mover la mano Y hay más variante Entre tiro y tiro Eso por un lado No te da un punto claro De dónde lo tienes que agarrar Sino que te da la libertad de deslizar la mano Por un espacio bastante amplio Por el otro lado El ancho Es muy superior A la mayoría de arcos Que yo estoy acostumbrado Por lo tanto Tengo que recalibrar por completo Mi técnica Es un poco incómodo para mí Le he hecho un nudo más a la cuerda Ya tiene dos y dos Y ahora sí está más o menos En lo que acostumbro Y vamos a ver Qué tal va Y también lo tengo que Lo que yo voy a abrir Los días Esos Esos Sí Bien, ahí está la importancia de la distancia empuñadura a cuerda. Si es muy corta, el arco tiende a lanzar las flechas hacia un lado. Si está bien equilibrada, va a haber menos tendencia a lanzarlas hacia un lado. Creo que de hecho voy a hacer un video sobre eso, pero el tamaño de cuerda que traía este arco no era el adecuado. Tuve que ajustarlo bastante. Y bien, ya finalizando, la gente que me conoce sabe que no soy muy afecto a esta marca y esto solo ha hecho que reafirme mi opinión. El precio de este arco es de $4,800 pesos mexicanos. Este en particular costó $5,000 debido a que se pidió en un jalón superior. La página solo lo ofrece hasta 28 pulgadas de apertura. Si quieres que abra más, te cobran un extra. Este arco costó $5,000 pesos. Y siendo sincero, no los vale. El silla debería ser más delgado. Mucho más delgado, al menos la mitad de la masa que tiene actualmente. El maneral también debería ser un poco más corto. La parte de la apertura está bien. El arco soporta la apertura. Eso es algo bueno, pero no compensa todos los errores. La longitud de la cuerda estaba mal. El silla es demasiado pesado, insisto. El maneral es demasiado pesado. El maneral no está tallado apropiadamente. Para costar $5,000 pesos son demasiados errores. El costo de este arco supera a varios arcos laminados que tienen mucho mejor calidad. Y se mantiene en una calidad muy baja. Espero traerles dentro de poco un review con otro arco de la misma gama, pero de mejor construcción. Pero este en particular no lo recomendaría. Ni para principiantes, ni para avanzados. Al menos no en este precio. Es demasiado costo para una calidad tan pobre. De todos modos, les dejo los enlaces de la página de Arquividad Tradicional aquí abajo para que revisen el producto si quieren hacerlo. Bueno, aquí lo tienen. No es algo que yo compraría. De hecho, la única razón por la que conseguí este arco fue para hacer la reseña porque ya varios me habían comentado que está hablando Arquividad Tradicional sin tener pruebas. Bien, aquí están las pruebas. He tratado de ser lo más neutral que puedo. No puedo hablar sobre la velocidad que desarrolla este arco por los motivos que ya aclaré hace un rato. Espero poder hacerlo en un futuro. Pero vaya. No vale los 5 mil. En conclusión, no es un arco que recomiende. Si quieren comprarlo, de nuevo, los enlaces están abajo. Pero no lo recomiendo. Sobre todo por el peso. Si Arquería Tradicional, Enrique Flores, están viendo este video o alguien se los quiere hacer llegar, pueden hacerlo, son libres de ello. Pero si lo están viendo, yo les recomendaría corregir sobre todo el peso del arco y el peso de los sillas. El peso y el tamaño del maderal todavía es algo que puedo, digamos, aceptar. Pero la mayor falla es el peso de sus sillas. Si estos fueran más ligeros, el arco trabajaría mejor. Normalmente los arcos que reseño irían a rifa. Sin embargo, por todos los errores que tiene este arco, la verdad no lo pienso enviar a rifa. Este se va a quedar aquí en la casa. Y de nuevo, mi consejo para aquella tradicional, y esto se los digo de corazón, es que mejoren la calidad de su producto y bajen sus precios. Porque esto no cuesta $5,000 pesos. Y si están vendiendo esto en $5,000 pesos, prácticamente están estafando a las personas que le están comprando. Un arco no debe pesar esta masa, sobre todo en este tipo de arcos. Espero traerles una comparativa de arcos dentro de poco, pero por el momento sería todo. Y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, déjenlo abajo. Y nos vemos la próxima. Bye.